El madridismo ha tenido dos motivos para celebrar en esta jornada de Liga. La primera es sin duda la victoria que lograron en un complicado partido que planteó el Betis de Pellegrini y el segundo motivo son los goles de Mbappé quien por fin marcó su primer y segundo gol con la camiseta del Real Madrid en la Liga y en el Santiago Bernabéu. El madridismo tuvo que esperar hasta el minuto 67 para gritar el primer gol de Mbappé que se dio tras una genialidad de Fede Valverde quien con un taquito lo dejó mano a mano contra el portero y esta vez el francés no falló y marcó su primer tanto en la Liga. En los festejos se evidenció el buen rollo de todos los jugadores del Real Madrid terminando así con la teoría que circuló toda la semana de que Mbappé y Vinicius no se llevaban. Pero para confirmar todavía el fin de estos rumores Vinicius tendría este brutal gesto con su compañero. Al minuto 75 penal cometido a Vinicius y el propio brasileño era el encargado de ceder el penal a Kylian. Las cámaras de Movistar captaron el momento exacto cuando Vinicius apuntó al francés para que vaya y complete su doblete mientras era felicitado por sus compañeros por el tremendo gesto. Los festejos del segundo gol de Mbappé confirmaban la buena relación que existe entre Vinicius y Mbappé. En los dos goles Vinicius fue de los primeros en felicitar al francés y se mostraba feliz como si él hubiera marcado los goles. Pero además de los gestos y los festejos que nos dejaron en el campo, el mismo Mbappé ha querido salir a hablar de su relación con Vinicius. En el pospartido Mbappé dejó claro que no sucede nada con Vinicius, que únicamente están conociéndose como jugadores y que es cuestión de tiempo para entenderse mejor en el campo. Muy bien, muy bien. Somos muy tranquilos. Yo no soy de España, no escucho mucho lo que pasa, pero yo sé que muchas personas me dicen que la gente habla de mí, de Vinicius. No pasa nada. Es normal porque somos dos jugadores famosos, jugadores que son los mejores del mundo. Es normal que la gente habla, pero ahora somos en la etapa que conocemos mejor. Intentamos ver cómo su movimiento, cómo juega bien. Conozco al jugador, pero no conozco todo su movimiento, lo que gusta o no. Es normal, somos los gustos. Pero que la gente habla de nosotros es normal, pero nosotros tenemos que ser tranquilos y ahora somos lo más importante de ser Real Madrid. Respecto a la posición, si le gustaría jugar donde está Vinicius, Mbappé no se complica. Deja claro que él puede jugar en las tres posiciones de adelante. No, como he dicho al día de mi presentación, lo pensaba. Soy un jugador que puede jugar en las tres posiciones. Yo jugaba en las tres posiciones en París, en Monaco, en la selección. Eso no es un problema para mí. Tengo que adaptarme a mis compañeros, lo más importante es eso. Mi posición es un debate para vosotros o para la gente de fuera. Para mí no es una cosa que tengo en mi cabeza. Seguro que somos a gusto. Tienen muchas cosas que no son perfectas, pero las cosas se van a mejorar. Penso que desde el primer partido somos mejor. Somos mejores como equipo y vamos a mejorar seguro porque tienen los partidos importantes que se van a llegar ahora. Has dicho que poco a poco te vas adaptando, fuera del terreno de juego, que vas conociendo a los compañeros. Pero dentro del campo, ¿cuándo va a haber más fluidez? ¿Cuándo te vas a adaptar mejor o el equipo se va a adaptar mejor también a tu juego? ¿Cuánto más va a tardar? Tengo que darte una fecha. No, no, no. Que se tarda, es normal. Ah, acabas de llegar. Sí, es normal, es normal. Yo sé que cuando un jugador como yo llega a un equipo cambia muchas cosas, yo lo sé. No soy loco. Pero la verdad que pienso que desde el primer partido puedes ver que somos un poco mejores, ¿no? La verdad que los partidos van a ayudar a nosotros, los entrenamientos también, porque jugamos cada tres días. No podemos trabajar mucho, mucho, pero mejoramos. La verdad que me siento bien en este equipo y seguro que yo como jugador puedo hacer mucho mejor que hoy, que los otros partidos. Y yo lo sé y como equipo seguro también. Y finalmente Mbappé se ha querido quitar la presión encima de jugar en el Real Madrid. Asegura que esto es fútbol y que él no está para imitar o superar la carrera de Cristiano. Que él quiere hacer su propia historia en el Real Madrid. No, no presión, no presión. Es fútbol. Yo vengo con mi cualidad. No pienso a Cristiano con todo el respeto que tengo y todo el mundo sabe el respeto que tengo para él. Vengo para ser Kilian y no tengo presión. Como he dicho, la única presión que tengo es adaptarme bien al equipo, porque yo sé la importancia de eso. Las otras cosas van a pasar bien. Soy feliz, quiero trabajar, vengo con buena intención y son buenos jugadores. Va a pasar muy bien.